bienvenidos al evangelio de hoy jueves 30 de enero del 2020 ya terminando el primer mes del año gracias por seguir apoyando este apostolado gracias por compartir estos evangelios para que esa luz llegue a esas personas que tal vez se sienten solas están tristes que se yo hermanos gracias por apoyarnos y el evangelio se encuentra en marcos 4 de los versículos 21 al 25 y lleva como título parábola de la lámpara y de la medida Jesús dijo también cuando llega la luz debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama no la pondremos más bien sobre el candelero no hay cosa secreta que no deba ser descubierta y si algo ha sido oculto será sacado a la luz el que tenga oídos para escuchar les dijo también presten atención a lo que escuchan la medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía sépanlo bien al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene palabra del señor sabemos que el señor jesús nos enseña con parábolas pero también es como una tomarlo como una advertencia como una sugerencia para que nosotros realmente sepamos qué hacer sabemos que Jesús es la luz y siempre tenemos que ponerlo a lo alto para que vean nosotros tenemos que ser esos candeleros de Jesús que nosotros podamos reflejar esa luz de Cristo hermano querido sabemos que el señor jesús derrama sus dones sus carismas a qué te ha estado llamando el señor que ha sentido tú en tu corazón para servirle al señor tal vez tú estás sirviendo en un grupo de oración y ha sentido el llamado de de predicar la palabra de Dios tal vez ha sentido el llamado de ir a visitar enfermos de llevar la palabra a los encarcelados hermanos deja esa luz que brille no la escondas no tengas miedo porque si el señor ha puesto eso en tu corazón el señor va a responder por ti aquí estoy yo como testigo yo antes no podía ni decir una oración en una asamblea de oración pero por la gracia y misericordia de Dios aquí estoy para compartirte estos evangelios hermano así es que no tengas miedo pon esa luz en alto y que Dios te bendiga y la Virgen te proteja así es que no tengas miedo